Cada día se enfrentan a un cúmulo de barreras físicas y sociales. Son obstáculos que impiden a las personas con discapacidad recibir educación, conseguir empleo, tener acceso a la información, obtener el adecuado cuidado médico y sanitario, desplazarse o simplemente integrarse en la sociedad. Sobre la accesibilidad al medio físico, a las nuevas tecnologías y medios de comunicación y sobre el ocio accesible, se debate en el marco de la primera jornada Diseñando la Sociedad en 360 grados que acoge la Universitat Politècnica de València. Lo tenemos que abordar desde el punto de vista físico, de lo que son barreras físicas de funcionamiento, desde el punto de vista cognitivo, dificultades que tienen personas para procesar la información y debemos presentarla de una forma accesible y diferente. Luego desde el punto de vista sensorial, de utilizar al máximo la tecnología para que estas personas puedan aprovecharla. En España residen casi dos millones y medio de personas con discapacidad. En la Comunitat Valenciana, en concreto, algo más de 400.000. Con el objeto de promover su autonomía, desde el Ayuntamiento de València se está trabajando para que la ciudad sea accesible en sus 360 grados, en todas las direcciones y entendiendo la accesibilidad, tal y como se ha planteado en la jornada, como un tema transversal. Creo que es muy importante la reflexión también desde la investigación, como se hace por ejemplo desde el Instituto de Biomecánica, pero es fundamental también desde las personas que patecen algún tipo de menosvalúa, también desde las instituciones, porque podemos ayudar, nos podemos enterar de la problemática. Desde la Universidad se llevan a cabo no solo proyectos de investigación, también acciones concretas con el fin de suprimir aquellas barreras que impiden a las personas que padecen algún tipo de discapacidad poder desenvolverse con mayor independencia. Nosotros como Universidad Pública tenemos que concienciar a nuestros estudiantes que van a ser futuros ingenieros, arquitectos, artistas, que van a estar en puestos importantes de esa concienciación y que hay que abordar este tema porque tiene un impacto en las personas muy importante. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad articula que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. Sostiene también que los Estados están obligados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad. En la organización de la primera jornada Diseñando la Sociedad en 360 grados colaboran la Fundación 11, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Fundación ACS y la Fundación CEDAT, así como las dos universidades públicas valencianas.